Y más allá de tu inconsciencia de esta forma tan absurda Yo me llamo Olga Tañón Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo en la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se gana Tengo que anunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y más allá de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hecha hasta la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recobrir Y recuerda mi gente Con un simple basta Puedes cambiar tu vida Y más allá de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como hecha hasta la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu cuerpo Haré de todo mi interior nuevo sendero Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recobrir Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recobrir Fuerte el aplauso para Olga Tañón de Cochabamba Cuna de artistas Qué voces, vanga, qué mujer, zanga Bienvenida Olga Tañón ¿Qué le pareció Vladimir? Así comenzaba Olga el año 96 Si bien hoy es una dama del merengue Algo que me agrada en ti Es que has podido representar Los movimientos duros que tiene Olga Al interpretar Y eso para mí es importante Aunque pienso que el timbre todavía Hay mucho que trabajar Muy bien, ¿qué le pareció a usted? Bueno y lo vi Bueno Olga, estás imitando A una artista boricua Que es la reina del merengue Ella se destaca más que todo Por su versatilidad En la parte alta Te escuché un poquito forzada Tu voz El cantar es Hacer un grito moderado Con educación No lo tires tan de golpe Aprende a controlarlo, ¿ok? Pero está bien ¿Susy? Olga, me gustó muchísimo tu presentación Olga tiene dos personalidades La Olga romántica Y la Olga guerrera Y tú me trajiste la guerrera Me encantó la pasión que le pusiste Me gustó muchísimo la caracterización Te depilaste las cejitas Más, se nota Diría una cosita Que bajes un poquito más de peso Y estamos perfectos Vas por muy buen camino Felicidades Ay, que si fuera tan fácil No, para usted es fácil Susy Nosotras no Bueno, ¿qué le parece, Olga? No, estoy muy de acuerdo Y voy a seguir trabajando Para eso vine Y para seguir mejorando Bellísima, Olga Me encantó Vaya al backstage A disfrutar Ya pasó el momento de atención ¿Cuántas son las 22? ¿Cuántas son las 22?